Las crisis nos exigen una lectura correcta de las prioridades. Tuvimos que postergar la habilitación del Centro de Salud de Guarambaré como hospital materno infantil para convertir las nuevas instalaciones en un pabellón de contingencia para los pacientes con COVID-19. Como gobernación, nos encargamos totalmente de su equipamiento, contando con 31 camas, 27 para los casos no graves y 5 para los cuadros críticos. Proveímos además un generador eléctrico y 5 monitores. También entregamos baradijos y batas para el personal de blanco del Hospital Distrital de Itá. Es tiempo de acciones coordinadas y solidarias. La lucha contra este virus nos convoca a todos. La unidad es nuestra fuerza.